La tecnología, un buen aliado para afrontar retos. La tecnología se ha convertido en la mejor aliada de los productores para afrontar los retos actuales. Así lo registramos en una finca ganadera en Cundinamarca. Estamos en la finca El Bosque, es una finca donde ordeño ganado de la raza Holstein y algo de raza Jersey. La manejo a través de un programa que se llama Interger, toda la información que se dispone de producción, apareamientos y todo lo que son los parámetros de manejo. Disponemos aquí de otra tecnología que es a través de los collares llamados Heat Time, que los dicen para detectar calor. Yo aquí los llamo de collares de actividad, cuando la vaca puede estar o no estar en calor, sino también me determina una cosa muy importante para la explotación, como es una baja de actividad, con la cual he logrado prevenir o adelantarme a enfermedades, como puede ser una mastitis, una cojera, un cólico. Porque la vaca, gracias a la información que se capta en el sensor y que pasa dos veces diarias por el sensor y lo manda a un computador, me dice si la vaca va a entrar en una actividad baja o va a entrar en una enfermedad, se le pone temperatura, me adelanto y los tratamientos son mucho más económicos. El Heat Time me ayuda muchísimo como herramienta de trabajo al administrador, al mayordomo, porque me da la oportunidad de detectar celos que generalmente se producen entre las 8 de la noche y las 3 de la mañana, mientras la gente está descansando, las vacas están en la actividad y me ha dado un excelente resultado por el momento. Pues la tecnología de manejo de praderas, pues uno que más que todo, pues podrían ustedes apreciar la calidad de los pastos, es un pasto quicuyo, tiene unos volúmenes muy buenos de forraje para las vacas, como pueden verlas están todas echadas y he estado aplicando unos conceptos que a través de una asesoría de una persona muy calificada en Estados Unidos, un mexicano que se llama Francisco Sanemeterio, hemos ido logrando que el ganado con un simple aporte de fibra en la dieta, nos utilice al máximo el forraje verde que les estamos dando. Es una práctica que nos está yendo muy bien, ha aumentado la capacidad de la finca en cuanto a mantenimiento de ganado y bastante mejor la condición corporal y producción de leche. Estamos en Vistazo Agropecuario.